Perfecto amigas, ya terminamos el juego de baño, miren que tal Como les dije le puse los botoncitos como tipo nieve Espero que les haya gustado tanto como a mi, la verdad me encantó Está bastante sencillo y rápido de hacer Y lo puedes hacer tanto para adornar tu casa, para adornar tu centro de trabajo, para venderlos O como un regalo la verdad hermoso que le puedes hacer a alguien Ok, esta es la tapa del water, le puse estos resortitos para asegurarla a mi water Si tu quieres podrías ponerle un forro en la parte de atrás Pero como la verdad esta parte no se va a ver porque queda dentro de la tapa yo no le vi caso Ok, pero si tu quieres le podrías hacer un forro para que la parte de atrás no se vea pues si las costuritas Bueno, esta es la tapa del water, este quedó siendo nuestro hermoso portarrollos Y nuestra tapa del tanque del agua, estos ya los habíamos visto De verdad espero que te hayan gustado Si te gustaron porfa no olvides darle like No olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades Me encantará que si te animas a hacerlo a tu estilo No necesita como te he dicho durante todo el video ser idéntico a este Me encantará verlo, te espero en el Facebook, se llama igual Cabaguna Manualidades Y te enseño como quedó el juego de baño azul que ya enseñamos también a hacer Este es el juego de baño azul Como les dije hicimos en dos versiones Mira este es el azul Y este es el cafecito Dos versiones distintas pero igual de bonitas Esta es la tapa del water A este le hicimos un portarrollos para dos rollos de los que van colgados Y esta es su tapa del drenaje Bueno del agüita pues De la caja del agua Ok Espero que te hayan gustado Te mando un enorme beso Y bueno por adelantado Muy feliz navidad Besos Bye